En realidad nosotros hacemos nuestro monitoreo semanal de productos de canasta básica de 35 productos seleccionados por la SEDECO y en el último monitoreo que fue el de la semana pasada tenemos 25 productos que registraron un aumento positivo o sea incrementaron sus precios, entre ellos se encuentra el tomate y el locote que son los que subieron variaciones positivas de 44% y de 36%, entonces esos productos se vieron más afectados. También hay otros productos que subieron como los domisanitarios, los productos a granel, los productos de almacén también sufrieron incremento y en este caso el último reporte nos da la mayoría de los productos que en un 70% sufrieron incrementos hacia arriba. También tenemos 8 productos que redujeron sus precios en menor porcentaje pero sí redujeron y 2 productos que se mantuvieron en el mismo precio con relación al informe de la semana anterior. Este informe es el reflejo de la primera y la segunda semana de mayo de este comparativo. O sea que este aumento se podría deber al aumento del combustible y por ende del pasaje. Es una suma de varios factores, el combustible, la cotización del dólar, los factores climáticos también que hacen que estos productos escaseen en especial los de los frutos y hortícolas, entonces se debe a esos factores. En realidad mañana viernes estaremos realizando el nuevo informe semanal correspondiente a la semana que está en curso y ahí veremos cómo se comportó el mercado en ese tiempo. Ahora, ¿qué ocurre por ejemplo cuando un supermercado, varios supermercados incrementan de más el precio de un producto y algún consumidor quiera hacer su denuncia con respecto a eso? En realidad nosotros tomamos intervención en ese tipo de controversia. Lo que buscamos es que el consumidor tenga la información, lo provea el comercio, ese tipo de información a los consumidores, pero el precio del mercado en realidad lo fija la oferta y la demanda. Eso es un precepto constitucional, la libre competencia de mercado. Entonces lo que nosotros buscamos justamente con este monitoreo semanal y con los que venimos haciendo así por temporada es que los consumidores tengan información y sepan de que puedan encontrar, por ejemplo, un producto a un precio X y si acuden a un comercio que está por fuera de ese rango, entonces saber que en un área, por ejemplo, de capital o el área metropolitana pueden conseguir a ese precio un poco más bajo.